Pero en general no era una canción de amor, originalmente era una canción como que hablaba de la verdad y como que es más chévere decir la verdad, más fácil, más cerca, más rápido, aunque duela pero bueno, en realidad fue un discurso que le echó un hijo mío y después se volvió una canción de amor Venga, cantémosla, cantémosla Ingenuidad pensabas de mí cuando todo, todo te di Ingenuidad porque te creía, lo que quisiste yo fui Fui tu cura, fui tu remedio, como una pluma en el viento Flotaba según tu aliento, según tu respiración, daba mi vida por ti Eso me hacía feliz porque todo lo que te daba era verdadero amor Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida sin medida Ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría Ingenuidad no era que yo te amara y que te amara y que te amara y que te amara Cada beso fue para ti, no había duda en mi pensamiento Contigo iría hasta el fin, mi cariño fue tan sincero Que me creí todo el juego y de eso no me arrepiento Mi corazón es así, pero tú cambiaste las cosas Te marchitaron las rosas, dejaste ver el engaño Que ahora hay horas por mí Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida sin medida Ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría Te di mis manos como un niño que simplemente da cariño Yo te entregué mis deseos, mis sueños, hasta mis miedos Haber creído que me amaba no fue tan cruel como pensaba Ingenuidad fue mentirme, pues tu crueldad te castiga Ya nunca más regresaré Y como dice Mónica Andrea, ni vuelvas Yo solo daba la verdad Y tú en días Toda mi vida te entregué Y no supiste para qué Siempre cumplí lo que juré Tú no cumplías Ingenuidad no fue creer Tu engaño fue la ingenuidad Eso Buena Rico Buena, buena, buena Gracias por ver el video